Satanás y el mundo de los videojuegos, que casi desde el principio se ha culpado a estos de manipular negativamente a la mente de los jóvenes. Asesinatos, actos de crueldad, y se les señalaba a ellos. Porque aquí, familia de Vandal, hacemos un especial para hablar de aquellos juegos considerados satánicos, problemáticos, asignados culpables de actos atroces en la realidad, periódicos, escritores, negando aquellos videojuegos de temática satánica e infernal, válida en la ficción como otra cualquiera. Señoras y señores, esto es un vídeo cargadito. Y si estáis listos, ¡vamos allá! Desde que el reverendo y telepredicador evangelista brasileño Joshua Irion acusó a los videojuegos de ser satánicos han pasado años. Así es, aquellos a los que llamaban Nintendos. Tu niño que juega Pokémon, él está bajo una influencia del diablo. Sus constantes ataques a Pokémon se hicieron famosos. Y si este último lo considera satánico, imaginaros otros con temáticas más oscuras y brutales. ¿Pero qué otros juegos son considerados satánicos? Pues sí, empezamos por Dungeons & Dragons. El juego de mesa que es la base de cualquier RPG que se tercie, reúne, según algunos, satanismo, polémica y pánico público. Una enorme campaña negativa y de desprestigio por parte de grupos religiosos fundamentalistas que aprovecharon la historia de un joven con problemas de salud mental para señalar al juego y acusarlo de manipular las mentes de los jóvenes. Chicos con problemas que se habían suicidado, que de forma circunstancial habían jugado a D&D y que de forma involuntaria fueron utilizados como arma propagandística. Se llegó a demandar a GSR, editores del juego. Y ojo a esto, porque medios conservadores fueron alimentando esta bola de nieve calificando al juego como herramienta oculta que abre a los jóvenes a la influencia o posesión demoníaca. Y eso afectó ya no solo a D&D, sino a otros videojuegos que se llevaron la peor parte a manos de la opinión pública. Y después de 40 años del nacimiento de aquel juego de rol de mesa, imaginaros la cantidad de títulos que han salido con auténticas referencias con el gran elemental RPG. Pues sí, la polémica jamás cesará. Dungeons & Dragons ha sido la zona cero de grandes perjudicaciones. Vamos, que con la película que se ha estrenado ahora en este 2023, D&D Honor entre ladrones, deberíamos tener más cuidado incluso que con el exorcista. Cuando salió el primer Final Fantasy, un reconocido fundamentalista cristiano, Jack Thompson, le dedicó un vídeo. Ya que para él, este título incitaba al satanismo por culpa tanto de su trama como de los conjuros que pueden lanzar los protagonistas. Y si viajamos al año 2000, José Rabadán asesinó a sus padres y a su hermana con una katana, el culpable, el videojuego Final Fantasy VIII, según algunos medios de comunicación de la época. Según la primera confesión del asesino, actuó siguiendo las instrucciones de un videojuego japonés llamado Fantasía Final VIII. El héroe es un joven que lucha contra la opresión asesinando a sus víctimas con una katana. Las razones que Rabadán contaba con ese juego entre su colección, además del similar de su peinado. José se hizo un corte de pelo muy similar al de su líder, y su katana, la que le regaló su padre, también se asemeja al arma de espada. Este es un jardín demasiado espeso para continuar, y pronto encima vendrá Final Fantasy XVI. Este se llevó una buena cantidad de reprimendas, Doom, desde el primero hasta el último, Doom Eternal, sospechosos de pertenecer al bando de las tinieblas. Este juego fue tremendamente polémico en su época, no solo por el simbolismo de los enemigos del título, su violencia gráfica también llamó la atención de los adultos. Una revista cristiana llegó a decir que Doom era un simulador de matanzas en masa, encima el boca a boca de la época entre los chavales hablaba de templos satánicos y mensajes ocultos en el juego, lo que creó un aura morbosa y atractiva alrededor del título. Incluso Doom de 2016 se atrevió con uno de los easter eggs más particulares que se han visto nunca, uno que trasciende el medio. En su banda sonora, en la canción llamada Cyberdemon, esconde varios detalles en su estructura, y es que según se hizo Eko Kotaku, varios usuarios descubrieron que esta pista ejecutada a través de un espectrograma, se visualizan multitud de pentagramas y 666. La saga Diablo siempre ha explorado trama infernal y de demonios, además de crear un propio universo y mitología en referencia a esto, mezcladas con fantasía medieval, ángeles y demonios, luz y oscuridad, traiciones. Encima que ahora está a la vuelta de la esquina Diablo 4, pues tampoco ayuda, desde el 96 dando guerra para algunos extremistas. Sí, títulos importantes, de renombre, pero la lista continúa. The Bulletin en Filadelfia, un periódico familiar, acusaba directamente a la industria de destruir los valores cristianos, y dejó un buen puñado de nombres. Tecmox Deception, el juego de rol de Playstation en el que los roles se invierten y es el jugador el que tiene que matar a los aventureros que osen invadir su castillo. A medida que avanza la historia, se va desvelando que el protagonista ha sido víctima de distintos engaños y ha de decidir si continuar con su plan de revivir al Diablo o hacer el bien. Según The Bulletin, parece ser que este juego incitaba a hacer pactos con el Diablo y elevar a Satanás al estatus de héroe. Pero seguimos, porque llegó Nocturne, un survival horror de 1999 creado para PC, cuyo protagonista pertenece a una organización secreta creada por el presidente estadounidense Roosevelt llamada Spook House, para luchar contra monstruos como licántropos, zombies, vampiros y alguna que otra criatura sobrenatural. Se divide en cuatro capítulos y cada uno trata sobre un caso concreto y un monstruo distinto. Claro, imaginaos ver esta intro, donde obviamente no es para todos los públicos, pero de ahí a lo otro se habló de Shadow Hearts, un juego de rol por turnos de Playstation 2 que sigue las aventuras de Yuri Yuga, un cambiaformas al que le habla una voz misteriosa que le guía hasta Alice, frustrando así su intento de secuestro. Ambientado a principios del siglo XX, su parecido con Final Fantasy ha propiciado que no mucha gente lo recuerde a día de hoy, pero sí que está catalogado como un RPG de culto y para algunos grupos como un instrumento más de Satanás para inducir el mal, sí. Y atención porque no es broma el que estáis viendo, sí, Dragon Age Origins. Este clásico de Bioware tampoco se escapa del escrutinio para el mal de este tabloide, quien criticaba su trama y mecánicas, la presencia de brujas, hechizos y maldiciones, las magias de sangre y que el personaje manejado por el jugador pueda mantener relaciones sexuales con algunos otros personajes, porque la fantasía y la épica medieval no nos deja ver. Encima si tiene influencia presente de Dragones y Mazmorras, pues la cosa ya... Por supuesto hay muchos títulos más, pero queríamos hablar de él. Dante's Inferno, un videojuego de acción y aventura del 2010 desarrollado por Vistral Games y publicado por Electronic Arts. Incluye condenados encontrados en círculos apropiados del infierno y varios otros monstruos del poema de la Divina Comedia. Hay que viajar por los nueve círculos del infierno para recuperar el alma de su amada Beatriz de las manos de Lucifer mismo. Pues imaginaos las críticas que hubo con todo ello. Catholic Courier, un portal de noticias católicas público, ensudió una crítica involuntaria hacia Cult of the Lamb, una de las víctimas más recientes. Un juego de gestión y acción estilo roguelike en el que el jugador encarna un simpático cordero que pasará de ser un sacrificio satánico a liderar su propia secta. Mucho mazmorreo, estética cute y una dinámica simpática en la que distintas formas este cordero satánico deberá ganar y retener adeptos. Y mencionaban sobre todo la iconografía satánica como los pentagramas o las cruces invertidas, la blasfemia de que los principales villanos sean conocidos como obispos. Si tuviéramos que hacer un ranking o enumerar esos juegos en los que aparecen demonios o que tienen violencia explícita, que la acción transcurre en el infierno, no tendríamos vídeo para acabar. Pero desde luego ejemplos de tachar a estos títulos de satanismo los hay, desde hace muchos años. Esto ha sido todo familia de Vandal, esperamos que os haya resultado interesante este vídeo y dejándoos en los comentarios si sabéis de ejemplos de otros juegos catalogados en este aspecto. Porque os leemos siempre, muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡A jugar!